Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le oradasen en su casa. Por eso también nosotros, estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. Palabra del Señor. Mis hermanos, hemos terminado ya un año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, proclamando la gran verdad, la verdad plena de nuestra vida, que es el reinar con Cristo. Cristo Rey de cielo y tierra. Y también, con el testimonio de nuestros mártires mexicanos, proclamamos, ¡Viva Cristo Rey! De aquí entonces nuestro esfuerzo de centrar nuestra vida en Cristo, aceptándolo como el Rey y Señor de nuestros corazones, de nuestros hogares, para transformar así nuestra sociedad. Iniciar un año nuevo, un año litúrgico nuevo, siempre será una gran oportunidad para crecer en la experiencia del amor de Dios y del amor a nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, el Señor ya vino, el Señor viene y el Señor vendrá. Por esto el Adviento es tiempo de esperanza. Pero una esperanza activa, un estar despiertos y caminando en la luz, como nos dice San Pablo. El Señor vino, es la venida histórica de la Navidad. Su nacimiento hace un poco más de dos mil años. El Señor ya vino, nació en Belén, pero ahora ya no necesita el pesebre de Belén. Busca el pesebre de nuestros corazones. El Señor vendrá, es la venida escatológica, esa espera al final de los tiempos, donde será el reinado de Jesús como Señor de cielo y tierra. De esta venida no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni cuándo ni cómo será. Y por esto preguntarse por el cuándo es perder el tiempo. Es una pregunta inútil. A nosotros solo nos toca estar vigilantes. El fin está en manos de Dios. Y el Señor viene, es decir, el Señor toca a nuestra puerta. El Señor sale a nuestro encuentro. Es su presencia permanente en medio de nosotros. Todos los días y de muchas maneras, el Señor hoy está presente con nosotros. Está presente en su palabra, en la Eucaristía, en la comunidad, en el hermano necesitado. Es la venida del Señor en el corazón de cada uno de nosotros. Y por esto proclamamos que nuestro corazón es el nuevo pesebre donde Jesús nace hoy. Necesitamos estar en alerta para que el paso del Señor por el hoy de nuestra vida no nos agarre dormidos, descuidados o despistados del sentido de la vida como en los tiempos de Noé. Lo importante es estar dispuestos para el encuentro. La mejor actitud que se puede tomar es siempre estar alerta, despiertos, haciendo camino con responsabilidad y alegría. ¿Cómo quieres encontrarte con el Señor en esta Navidad? ¿O cómo quieres que el Señor te encuentre con tu familia en esta Navidad? Caminemos entonces con alegría y corazón bien despierto a su encuentro. Sí, camina con alegría al encuentro del Señor. Mis queridos hermanos, la vida presente es muy importante porque es el hoy de la salvación de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo presente. Para nosotros los cristianos, la vida no es para irla pasando y a ver qué sale, sino para nosotros los cristianos es para vivir con sentido pleno y trascendente, poniendo amor en todo lo que hacemos. Hay que aprovechar el tiempo presente como el tiempo de la salvación, de tal manera que podamos hacer lo ordinario de la vida con corazón extraordinario, ese corazón extraordinario en que nos conduce hasta la vida eterna. Es en el hoy de nuestra vida que nos encontramos con Dios. Aprovechemos el hoy de Jesús con nosotros. No dejemos la felicidad del encuentro con el Señor para mañana. Para Dios no existe el mañana. Para Dios solamente es hoy. Recordemos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es así el paso del Señor por nuestra vida, el hoy de su amor para con nosotros. Podemos decir, mis queridos hermanos, que la vigilancia y el estar preparados es urgente en nosotros para darle sentido verdadero al hoy de nuestra vida. Y es lo que nos pide el Señor para esta primera semana, que nosotros estemos vigilantes y estemos preparados. Nuestra vida está en manos de Dios, pero Él necesita de nuestro empeño en el amor al hermano, para que nosotros caminemos verdaderamente con alegría a su encuentro. Ir con alegría al encuentro del Señor, como hombres y mujeres de esperanza, en este Adviento significa y nos exige de manera concreta lo siguiente. Es unir con alegría a su encuentro en su palabra. Es unir con alegría a su encuentro en su presencia eucarística. Es unir con alegría a su encuentro en la comunidad, porque somos comunidad de sus discípulos. Es unir con alegría a su encuentro, amando, con corazón vigilante, un corazón bien despierto y revistiéndonos de Jesús, siempre caminando en la luz con buenas obras. Mis queridos hermanos, que María nuestra Madre y Señora del Adviento nos tome de su mano y nos lleve con un corazón despierto y alegre al encuentro de su Hijo Jesús. Un buen domingo, un abrazo, feliz día del Señor, feliz camino hacia la Navidad. Que Dios les bendiga.